Enhorabuena Jory Five Buen día, qué presentación Gracias Profe, es un gusto tenerlo y la verdad que creo que para nosotros es la primera vez que va a cocinar, ¿no? Para ustedes es la primera vez que voy a cocinar Es más, es la primera vez que voy a cocinar No, en general, no Yo siempre gracias a Dios cocino Y últimamente me ha ido tan bien Uno siempre cocina para los amigos Para los hijos, uno cocina con cariño Pero últimamente me han recomendado tanto Que me han dicho, Marce, qué rica te salen las pastas Marce, qué rica te salen las pistas ¿Por qué no me vendés? Porque tengo un evento con mis amigos en mi casa Y hacerme unas gnocchis ¿Has pedido? A pedido Y entonces empecé a ver que podía ser una cosa más rentable Se podía llegar a ser un bicetín A nadie le cae mal A nadie le cae mal Entonces hemos puesto el número de teléfono Que por cierto, pues puedo decir, ¿no ves? Claro 773-23276 Perfecto Y la gente me pide Ya Marce, hágame esas pastas y esas pizzas Que usted hace con tanta musicalidad ¿Musicalidad? Yo trato de aportarle humor, buena onda Y la verdad que le llevamos a la gente de las casas Las pizzas Que en realidad tienen esa cosa Le hemos puesto la artística a nuestro proyecto Y tienen esa cosa de olor a casa Olor a hogar, ¿viste? Olor a abuela Levadura Pan casero Pasta casera Qué linda Me encanta la emoción con la que Marce va a enciende con lo que lo hace Se nota que realmente son platos hechos con amor ¿Te acuerdas? Si vamos viendo la receta para que la gente en casa Aprenda un poquito No sé si les va a salir tan musical Pero les va a salir Les va a salir, seguramente que sí Tenemos la receta entonces Nuestra tensión en casa Hoy Marcelo nos prepara pizza Y atención Para la masa necesitamos Medio kilo de harina Dos cucharadas de aceite Levadura Azúcar y agua Cantidades necesarias Para el relleno 150 gramos de queso mozzarella 150 gramos de jabón Para la rica pizza que hoy nos prepara Marcelo Y para la salsa Una cebolla Un pimentón rojo Un diente de ajo Cinco tomates Y al vaca cantidades necesarias ¿Está correcto Marcelo? Es muy correcto Y la verdad La verdad que Este Hay que hacer una diferencia A ver Porque Uno A la hora de decir pizza En qué país se imagina ¿Qué país no se imagina? Italia 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 La pizza Era comida de gente pobre ¿En serio? Claro La pizza era pan Si vos vas a restaurantes italianos internacionales Por ejemplo A mí un restaurante italiano que me gusta mucho No sé si puedo hacer la publicidad Es la Muela del Diablo Que está ahora en su sucursal en Santa Cruz En Cochabamba En La Paz Te venden la famosa bruschetta La bruschetta Es un pedazo de pan Con aceite de oliva ¿Sí o no señorita chef? La bruschetta italiana Una Digamos una tostada de pan Con oliva y ajo Un pedacito de muzarela Jamón crudo Jamón bruschetta Y dale Pero no era Una preparación complicada Ahora después vienen las pizzas americanas Las pizzas brasileras Ya le metemos piña a la pizza Ya le empezamos a meter a pizza Mártelo, mártelo Mejor empecemos otra vez Esto pizzas de carne por ahí ¿Qué te puedo decir? Nos vamos a quitar el mito a la gente Que hacer pizza es complicado Vos vas a hacerlo súper sencillo Muy fácil Así que empecemos entonces por donde Empecemos, empecemos Lo primero que yo hago cuando voy a hacer pizza Es abrir una cerveza Pero como son las 10 de la mañana No lo vamos a hacer Así que lo primero que vamos a hacer Va a ser nuestra levadura Nuestra señorita chef del Instituto IGA Mireia Nos ha hecho la diferencia entre la levadura pasta Y la levadura seca Supuestamente la levadura pasta es mucha más rápida ¿No ve? Entonces ustedes se van al supermercado Y lo primero que hacen es comprar un poco de levadura Pasta Mejor para mí La seca también sirve Agarro un pedacito Un bolsito de estos Ok Tiro la levadura ¿No ve? ¿Sí? Muy bien Y lo que hago es ponerle Van a disculpar las manos Están limpias Y se cocina con la mano ¿No ve? Correctamente Lo primero que voy a hacer Va a ser ponerle azúcar ¿Tendrá una cucharita? Aquí 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 Una cucharita Y le ponemos un poquito de azúcar Usted sabe que La señorita chef me va a decir El azúcar es como que alimenta la levadura ¿No ve? El azúcar va a ser No arropa nada ¿Eh chicos? Las mujeres ¿No? ¿No sirven para romperse? O sea Está bien El azúcar alimenta la levadura Yo cometí el error Porque la señorita que nos dijo la receta Nos dijo levadura, harina Que se yo Y yo cometí el error de meter todo junto ¿Entendés? Entonces no Estaba mal En realidad Lo que Esta Agüita Agüita El agüita tiene que estar tibia Ese es un buen tip Ya Porque entonces lo que vamos a hacer Va a ser lo que se llama Un primer preparado De la levadura Ok O sea vamos a tener La levadura Le ponemos azuquita Y le ponemos agüita tibiecita Ok Y la dejamos por ahí Y mientras tanto abrimos nuestra segunda cerveza ¡Mola! Ya era bien ¿No ve? Vamos por la segunda Vamos por la segunda Ahora bien Me imagino una mamá de familia en su casa ¿No? Como la tercera vez No La mamá de familia dice Pepe vení a hacer la pizza ¿Vos? Exacto Sí La verdad es que cuando preparas pizza También no te olvides Que obviamente no es Un almuerzo por lo general Es un sábado por la noche Es un junte con amigos Entonces tío se te comparte Un sábado Pero 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 Exi explica un poco ¿Cómo es el almuerzo sábado a la noche? Un almuerzo sábado a la noche No comés pizza para un almuerzo Sino para un sábado Eso es lo que me gusta de tú Es un almuerzo más pobre un ratito ¡Ay! ¡Pizza no se salió! ¡El rey del drama! El rey del drama Por favor no te pelees Esperá Él ya te va a explicar bien ¿Dónde está el pelota? ¿En qué vamos? Estábamos haciendo la levadura Exactamente Ya teníamos la levadura prácticamente lista Hacemos una corona de harina Para empezar a hacer la masa de nuestra O un volcancito Un volcancito de harina Un volcancito Hay una cosa Me encantaba me hacer volcancito Hay una cosa que estábamos hablando con nuestra chef De que tenemos que tratar de que La sal Ya Ponerla al costadito así de la corona Para que no se mezcle con la levadura Se ve desde arriba lo que estoy haciendo Estoy echando sal a los costados Eso Para que no se mezcle con la levadura ¿Y por qué? Porque el azúcar es como el alimento de la levadura El azúcar hace que la levadura aumente La sal no La sal la mata Y hace que no se eleve nuestra masa ¿Está bien? El momento de cultura con el margen Me encanta, me encanta Cultura culinaria con el margen Le tiramos un poquito de aceite Podríamos echarle aceite normal Ya Aceite cunumi Claro De triple cero Cancún Cancún Aceite Cancún triple cero Pero si tenemos aceite de oliva Mejor Mejor porque le va a dar mayor gusto Una vez que tenemos la corona Tiramos nuestra levadura Con nuestra agua Un poquito más de agua Para que está más así Y para que erupcione Para que erupcione nuestro volcán Exacto En lo posible que no se mezcle con la sal Y ahí le entramos a dar Y ahí le entramos a dar Yo normalmente como tengo manos de músico Meto poco la mano en la masa Pero si quiere yo la pongo Hasta que ya le voy a meter De paso cañazo quisiera decir Si ustedes me permiten Porque la gente muchas veces me pregunte Marce ¿Y cuándo toca la maga? Ya ¿Y cuándo toca? La maga toca este sábado En Bendita Birgarde ¿Quién? En el patio ¿Conocés Bendita? ¿No? Es hermoso Hermoso es Bendita Es un patio cervecero precioso Que tiene una magia Porque aparte Ellos no venden productos De marca Todos los productos que venden Son producidos por ellos Cerveza artesanal Hamburguesas artesanales Y como la maga Y muy pronto pizza artesanal O sea Van a estar cantando Y mientras está haciendo la pizza Y está lanzando Sí Vos sabés que Algún día sería Este Un placer Y un sueño Poder tener un lugarcito Donde cocinarle a la gente Mientras le tocamos Siendo en mala idea No es mala idea No, no, no Le vamos tirando agüita En la medida que vamos haciendo Que nuestra masa se ponga Linda La masa tiene que ser amable Tierna Dulce Suavecita Suavecita Y una vez que ya la tenés Entonces sí Le metes la mano Y ahí le entras a dar Y le entras a dar Es como una esposa Digamos Así como la chica Que tenemos aquí A la masa de la pizza Hay que acostumbrarse Como si uno tuviera Una novia gorda ¿Entendés? ¿Cómo si tuviera? No, no Ustedes no Porque ustedes son Pero yo tuve una novia gorda Que había que darle ¿Viste? ¿Entendés? Tenía una Había que amasarla Y amasar O sea Me hacía acordar A la masa de pizza Porque no era fácil O sea Había que Lo que pasa es que le hacía Masajes corporales No es cierto Para que baje la gracia Era el frenaje limpático Sobre todo en invierno ¿Sabes? En invierno la cosa era Era Bueno Es que estaba en modo invernación Déjela vivir Ahora Mirá lo que tenemos acá Mirá lo que hemos logrado Mirá Mirá Le dio jornita a la gorda Mirá que nivel Mirá que nivel Más preciosa ¿La que quiere? Mirá Mirá Mételo así Mételo ¿Qué tal? La blandita ¿Sí o no? Mételo Mételo ¿Está bien o no? Está bien Está bien Ahora Esta masa Vos lo que tenés que hacer Es volverla a meter al gol Ya Si podés la tapás un poquito Ok Y la dejás Mientras abrís la tercer cervecita Perfecto Vos lo abrís la tercer cervecita Ponés los tomates Para que se vayan hirviendo ¿No ves? Y la tapás Lo bueno sería Que esta masa Si vos la dejás Una media hora Una horita Reposando Se te va a hacer el doble Se te va a inflar el doble Y vas a poder tener Mayor cantidad de pizza En realidad la pizza Es una cosa tan rica Y tan Que das tan bien Pero utilizaste medio de harina Un poquito de levadura Es lo más barato Que puede ser Hasta el momento va bien Pero hay algo que nos preocupa A todos cuando hacemos pizza Y es lo que Pero La solución para eso Marcelo ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? Esta mira A ver La mejor solución es Serven Atención Porque tiene 30 años En el mercado Serven ofrece servicios De limpieza Jardinería Y además mantenimiento integral Encarando todos sus trabajos Comprobada responsabilidad Calidad Y eficiencia Nuestra empresa cuenta Con personal altamente calificado Para desarrollar Los servicios requeridos Además de ser permanentemente capacitados Y actualizados Sobre el sistema de trabajo Y productos Higiene personal Y relaciones generales ¿Qué le parece? Solicitan nuestros servicios Nosotros Trabajamos Por vos Somos Serven Chicos Seguimos en cocina ¿Te había traído un palito yo? Sí Prestame un palito Que la cocina Sí Hay una cosa que yo voy a aconsejar A mujeres Hombres El problema cuando nos ponemos a cocinar Que es justamente la limpieza Sí Entonces yo lo que aconsejo es Yo utilizo un bol Ya Terminé Voy lo lavo Utilizo un tenedor Terminé Voy lo lavo También A mí me gusta Que la cocina Siempre esté limpia Y siempre esté Buena onda Que no se junque Porque después Se arma Yo también tengo otro tío Y ahora viene la parte más linda de esto Que es cuando le metes los dedos Como a novia gorda Claro ¿Entendés? En invierno Claro, en invierno Le agarrás de acá Los masajitos, ¿viste? O sea que está en modo invierno Porque está en modo invernación Claro Decime Vos después del programa de televisión Nunca estuviste con tractura acá Y le dijiste a tu novio Por favor, hacerme unos masajitos acá Que me duele mucho el cuello Bueno, esto es lo mismo Tal cual La misma onda En realidad Yo sé que es verdad En realidad Tenemos que admitir Paura Yo fui la que tosía masajitos ahí Por eso está tan cañón Me está reduciendo Lo que no tiene en realidad Le estoy reduciendo ¿Reduce también, me diga? Sí, sí, reduce Reduce Es bueno para adelgazar Es bueno para adelgazar Y ahí vemos también la masita que está Ahí Ya tenemos la masa Mirá que linda masa que tenemos Me gusta Amable, bonita Buena gente y flaca Yo no sé si le podemos Transmitir a la gente Huele bien Sí, huele deli Huele, ¿no? Deli, deli, deli Bueno, entonces Lo que tenemos que hacer Es agarrar Una lata Mucha gente hace La pizza redonda Como yo soy un Contreras La hago cuadrada Perfecto, perfecto Perfecto Le ponemos un poquito de aceite Para que no se nos pegue abajo Y la armamos La tiramos arriba Y hacemos la pizza divergente Chao Todo lo que sobra Chao Chao Mira, ahí le vamos a dar la vuelta Ah, ok Ya Ok Y le vamos haciendo El bordecito Ese bordecito final Esto Para la próxima pizza Hacemos una heredadita más pequeña Mira, una heredadita más pequeña A los chicos también se les hace Las podes hacer en torno de estrella Las podes hacer Mira, lo más lindo es que en la cocina te entretengas Y este es un trabajo que yo lo aconsejo Hacerlo con los niños Si tenés niños en la casa Ponerlos a amasar a los niños Darles un pedazo de masa Y darles un pedazo de plastilina Así que, bueno, genial Acá tenemos Ya te dije que el sábado vamos a estar con Bendita en la maga Sí Sí, vamos El sábado no se lo pueden perder Porque tenemos buena comida Buena cerveza Buena música Buena pizza Buena pizza Y otra cosa que vamos a hacer Y que vamos a aclararle a la gente Es que ahora viene la parte de la salsa La salsa es fundamental Que no se vuelvan locos Metiéndole que cebolla, que morrón No La cebolla, los morrón Se la vamos a poner después encima la pizza La salsa hierve Para mí Hierven Tomates De peritas naturales Los hierven Con un par de ajos Ya Dos o tres ajos Que el ajo cuando lo hervís También se va a hacer como pastita Ah, mirá Sí Lo metés en la licuadora Nada más Tomate y ajo Yo no utilizo nada más Y después sí Le pongo sal, pimienta, orégano Y transformo esto en esta salsa roja Preciosa que está acá Ok Que de a poquito La voy a ir pintando a mi pizza Muy bien Ahí está Y acá seguimos haciendo Aquí la magia me sorprende La más sorprende Porque acá está nuestra pre-pizza Bien, perfecto Entonces la pusimos Le pusimos un poquito de tomate Al horno Y tenemos nuestra pre-pizza Pero Marce Decirle a la gente, por favor Porque a eso me encanta Y vos decís Esto, te haces la pre-pizza Y la podés congelar La panza Claro, eso está bueno Porque la podés guardar así Ya previamente hecha Entonces después Cuando venís una noche cansada de trabajar Claro Le pones un poquito de queso Jamoncito Al horno Y ya está lista Listo Sí Este ¿Qué tal? Y lo que me gusta Es que aparte tiene la masita No es cierto Aparte Para que los niños jueguen Mirá Lo de la masita Lo de la masita Es una cosa que es un vicio Para mí Porque a mí me gusta Darle, darle, darle Lo lindo Tenés por ejemplo Un turno con las amigas Un turno con los chicos Vos te haces tu pre-pizza Y ya pues te facilitas Y todo el trabajo Es un espectáculo Sí Me encanta Y encima quedás como una cocinera Lógico Porque quedás como un Un turno con la masita Sí Sí, le quería dar una información Que para mí fue una alegría esta semana Vos sabés que En la Ciudad de La Paz Están haciendo una película Sobre violencia doméstica Una película sobre Violencia contra la mujer Y sobre Bueno, todas estas problemáticas Que hay ahora con el machismo ¿No? Sí Y resulta que entre no sé cuántos compositores Me han elegido a mí para hacer la música de la película ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso grande! ¡Bien! ¡Qué mejor que tener a un especialista en cocina Y obviamente tipazo en la música! Sí, sí Pero vos sabés que Vos sabés que es lindo Porque cuando vos haces música Es muy fácil Y yo siempre digo Lucrar con el aplauso ajeno O sea Vos tocas en un baile Despacito Y más vale que te va a ir bien Digamos O sea Todo el mundo conoce Despacito Que linda la canción Despacito que tocó El atento cuando vos haces tu propia música Y tu música La música que vos creas Es la música que después La gente va a consumir En este caso Este Que una película boliviana Una película paseña Tenga La música que uno va a crear Para mí es un honor Y yo le voy a decir Una vez más También vamos a la cocina Te contaré Marcelo Quiero decirte que Te pasaste ¿Qué tal? Wow Sin probar esto se ve increíble Vamos a comentarlo Que no hay nada mejor Que la masa casera La masa casera es otra cosa ¿Qué tal con hoy? Muy bien Voy a ser como perrito No soy perra pero wow Necesito una servicetita Claro Servicetita No hay No hay No hay No la máquina Pero, pero, pero A ver Según ves como se dice A ver, probando Mira, me gusta cuando yo Regan la muzarela ¿Qué tal? Can, can, can A ver Wow Como perro Verdaderamente Y ahora habría que abrir La última cervecita ¿Y cuándo vamos ya? Ya vamos Ya vamos Ya vamos Pero está bien o mal Marcelo te pasaste Sí Pasaste De verdad Muy bueno La masa es otra cosa ¿No ves? La masa casera El saborcito casero La salsa roja Es espectacular Y todo el acompañamiento Me encantó Muy bien Ultra recomendado Aparte de esta super mega pizza Mireia nos ha traído el pose Que nos prometió ayer ¿Se acuerdan? Se parteamos de su pan Y el brownie, ¿no? Ajá Nos ha traído un brownie Ajá Vamos a comer rico El rendimiento de mi signo también Ajá Muy bien Mira, ¿qué nos va a traer Mireia? Ah, la flauta Ajá Hoy tenemos, mirá La flauta ¡Epa! Ahora estamos con el super mega brownie también Y la super mega pizza Marcelo, papito campeón Invistamos a la gente Este sábado ¿Dónde vas a estar tocando? Este sábado Vamos a estar tocando Con la maga En bendita Bill Garden Esto queda frente al Buffalo Park En el cuarto anillo Es un patio de cervezas Increíbles Y si Mañana vamos a estar todos De paro Eh, ¿no es así? Sí Mañana vamos a estar todos Parando Protestando Para que Evo No, para comer pizza Para comer pizza mañana Aprovechamos para comer pizza Sí, pero mañana Si no querés cocinar Porque vas a estar de paro Y vas a estar en chitaza Todo tranquilo Nos pedís una pizza 7, 7, 3 2, 3, 2, 7, 6 Nos pedís la comida Nosotros cocinamos para vos Ya Te la mandamos a tú Muy bien, ahí está Un aplauso Un aplauso Un aplauso Vamos para el medio Vámonos para el medio Enhorabuena 45 45